Noticias importantísimas sobre María Corina Machado Aquí les traigo dos noticias sumamente importantes Pero en serio mi gente, quiero que vean la segunda Ya que quieren meter presa a María Corina Machado Vamos con la primera Resulta que la encuestadora Mega Análisis dijo que Más de un millón de personas se movilizaron en Caracas A favor de María Corina Machado Vean esta vaina, pero no se pierdan la segunda noticia Así es mi gente, impresionante el río de personas Pero vamos a la segunda noticia Resulta que la abogada Gloria Pinto, por cierto Chavista de pura cepa, aunque lo niegue Pidió a los ciudadanos mantenerse firmes en la defensa de los valores democráticos Porque según ella, no se hable de su asombro al ver en las redes sociales A una ciudadana decirle a los funcionarios policiales La autoridad soy yo Todos estamos claros que eso va con María Corina Machado Cuando se lo dijo a los funcionarios ahorita en Caracas Y eso le cabe demanda según ella Ya que no quiere imaginarse ni por un instante A esa misma persona investida de autoridad Y que francamente esto es alarmante Ahora es mi turno al bate mijita Abogadita de quinta ¿Te olvidaste del artículo 50 de la constitución bolivariana? Pues te lo recuerdo completito El artículo 50 reza y dice claramente Porque soy mi autoridad Incluyéndome e incluyéndote Porque cada gente en su país es su autoridad Para la vez, ya que el artículo 50 reza de esta manera Toda persona puede transitar libremente Y por cualquier medio Por el territorio nacional Cambiar de domicilio, residencia Ausentarse en la república Y volver a trasladarse sus bienes y pertenencias en el país Traer sus bienes al país O sacarlo sin más limitaciones que las establecidas por la ley En caso de concesiones de vía La ley establecerá supuestos En los que debe garantizar el uso de una vía alterna Los venezolanos y las venezolanas Pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna Ningún acto de poder público Podrá establecer la pena de extrañamiento Del territorio nacional contra venezolano o venezolano Así o más claro O te cuento más O te lo cuento con pera ¿Tú crees que María Corina Macheo no ha sufrido El tal asedio del régimen? ¿Y qué ha hecho tu fiscalucho Tarewili Aksa? Es nada, ¿verdad? Y esto está penado por la ley Y tú por injuria Así o más claro El que entendió, entendió Y el que no Me deja acá sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito